¡César Vallejo, César Vallejo, César Vallejo! ¡César Vallejo, César Vallejo! ¡César Vallejo, César Vallejo, César Vallejo! ¡César Vallejo, César Vallejo, César Vallejo, César Vallejo! ¡César Vallejo, César Vallejo, César Vallejo! ¡César Vallejo, César Vallejo! ¡César Vallejo, César Vallejo, César Vallejo! ¡Gracias! 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 La noche de la noche un gallo cantó la noche de la noche un gallo cantó ¡Que vos tuve gallo cuando Cristo nació! ¡Que vos tuve gallo cuando Cristo nació! ¡Un lecho de guerra, un lecho de paz, un lecho de paz, de luz y de paz! ¡Por todo el cielo del horizonte, un porzano! ¡Venir para tu riadoras y bendiciones del cielo del horizonte! Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!